Bienvenidos al G.S. y gracias a todo mundo que se pongan a ver con nosotros ociendo el tema de la grabación de los que estamos haciendo en el libro de la historia de San Juan y San Juan ¡Gracias! 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 Los que se van a poner 10 pelotes el día de hoy, echen su grito, como mi compa Darío, sacaremos ese día. Casi si no se ven a poner 10 pelotes el día de hoy, echen su grito, como mi compa Darío, sacaremos ese día. No voy a decirle a la que no me supo amar No voy a decirle a la que no me supo amar No voy a decirle a la que no me supo amar No voy a decirle a la que no me supo amar No voy a decirle a la que no me supo amar No voy a decirle a la que no me supo amar